Hola, muy buenas tardes. Y la noticia a esta hora tiene que ver pues con el anuncio que se ha hecho en las últimas horas por parte del gobierno venezolano y el gobierno entrante de Gustavo Petron, que se dice que en los próximos días se estaría abriendo nuevamente la frontera y nuevamente los consulados. A esta hora me acompaña Eduardo Batesini, que es del gobierno de Juan Guaidó. Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido a Blu Radio. Sí, buenas tardes y a través de tu pantalla saluda a toda la audiencia de Radio Blu. Bueno, Eduardo, a ustedes les beneficia, les afecta. ¿Qué puede pasar al futuro con la apertura de este consulado y demás? Mira, la decisión del gobierno entrante del presidente Gustavo Petro es una decisión que respetamos. Más allá de que podamos estar o no estar de acuerdo, no nos toca a nosotros evaluarla, sino respetarla porque es un gobierno y una nación soberana. Sin embargo, lo que te puedo decir son varias cosas. Primero, un restablecimiento de relaciones con la dictadura en Venezuela no cambia el panorama que hay hoy en día en Venezuela, que es una dictadura que viola derechos humanos, que ha generado la peor crisis migratoria de la historia de la región y que va a seguir generando muchos migrantes hacia Colombia, producto de que hoy es el país con el salario mínimo más bajo de América Latina y el cuarto más bajo del mundo, donde hoy, por ejemplo, los maestros están en la calle peleando porque Maduro les quitó el 70% de su salario a través de un instructivo. Es decir, allí en Venezuela las circunstancias que hicieron que 2.4 millones de venezolanos hoy estén en Colombia siguen intactas. Pero además de eso, también nosotros sí queremos que todo lo que tenga que ver con la apertura de la frontera tenga énfasis y acento en la preservación de los derechos humanos de los migrantes. Para nadie es un secreto que las mafias, los grupos irregulares controlan la zona fronteriza con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro. Y nosotros lo que podemos es pedir al gobierno de Colombia que ponga especial énfasis en lo que significa la protección de esos derechos humanos, porque para nosotros es fundamental. Y sobre lo que me preguntaba, si un consulado de Maduro o no en Colombia puede ser útil a los venezolanos, los consulados de Maduro en el mundo no son útiles para los venezolanos. Basta con ver las manifestaciones que hay en Chile, en México, en Argentina, porque es una política de Estado del régimen de Maduro indocumentar a los venezolanos que se encuentran en el exterior, entre otras cosas porque eso no les permite poder ejercer su derecho al voto e inscribirse para ser electores en lo que puede ser una elección presidencial. Así que nosotros, como te digo, tenemos la expectativa de que el gobierno entrante sepa valorar lo que significa la lucha de los derechos humanos del pueblo venezolano y que con base a esa óptica, a esa mirada, se preserven todos los beneficios que tienen los migrantes hoy en Colombia y que amablemente el presidente Iván Duque en una política extraordinaria ha generado y que sin duda alguna también se pueda acompañar a la lucha democrática del pueblo venezolano por elecciones libres. Lo más probable es que en los próximos días llegue aquí un embajador. ¿Ustedes cómo quedarían aquí en el país? ¿Cómo quedaría esa representación y demás? Mira, nosotros no necesitamos un título para trabajar por los venezolanos. Hay que preguntarle a los venezolanos de los años 2019, 2018 y 2017, cuando había embajador de Maduro en Colombia, si hizo algo por los venezolanos. Nosotros vamos a seguir acá acompañando a los más de 60 mil venezolanos que ayudamos a su proceso de convalidación de títulos universitarios con un mecanismo de sustitución de apostilla. Vamos a seguir acompañando a los venezolanos por la buena relación que tenemos con la cooperación internacional para que se generen cada día más puestos de empleo para los migrantes venezolanos. Vamos a seguir coordinando con los gobiernos locales y los gobiernos regionales para que la comunidad venezolana pueda tener acceso a los servicios. Es decir, nosotros no vamos a abandonar ni vamos a dejar solo a los venezolanos en Colombia. Es nuestra responsabilidad. Pero además también nosotros nos vamos a quedar con una función muy importante que es poder tener un canal de comunicación respetuoso, concreto, directo y transparente con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro para que pueda escuchar la versión de la Venezuela mayoritaria, de la Venezuela democrática, de la Venezuela que hoy quiere un cambio y que pide que la comunidad internacional, y yo creo que Colombia puede jugar un papel fundamental allí, nos ayude y nos acompañe en una lucha para obligar que en Venezuela haya elecciones libres y democráticas y verificables que son por cierto las que hoy permiten que en Colombia haya un cambio de mando en democracia y en paz. Con esta apertura van a pedir de pronto ustedes alguna conversación con el embajador designado, Álvaro Leiva. Mira, con el canciller Álvaro Leiva, con mucho gusto, estamos abiertos a poder en cualquier momento cuando él lo disponga a tener una reunión, sin embargo, estos procesos son preferibles mantenerlos desde el punto de vista de la discreción, si se logran dar acercamientos, hacerlo de la manera mucho más respetuosa y más discreta, porque aquí lo importante es que podamos avanzar en apoyar a los venezolanos, que podamos avanzar en la presión que pueda hacer Colombia para que en Venezuela haya una salida democrática, y sin duda alguna pues respetamos y enviamos además un saludo al nuevo canciller, y además aprovecho también para reconocer la extraordinaria labor que en su momento hizo el canciller Carlos Holmes Trujillo para apoyar a la migración venezolana, la canciller Claudia Blum, pero también especialmente a la muy querida vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y canciller, quien ha sido pieza también fundamental en lo que significa la atención a los migrantes venezolanos. Sí, con la apertura de pronto de esas embajadas, ustedes de pronto temen un poco por su vida en el sentido de que pueden llegar militares venezolanos aquí a Colombia, ¿temen por eso o no temen por eso? Mira, en lo que tiene que ver con el presidente Petro, nosotros hemos tomado su palabra que dijo hace muy poco tiempo en el Diario del País, donde él dice que no va a perseguir ni se va a prestar para la persecución de un dirigente ni de ningún venezolano en territorio colombiano, y además hizo énfasis en una conversación que tuvo en su momento con el difunto presidente Hugo Chávez, donde dijo que le había reclamado, le había señalado que había sido un error sacar a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. Ahora, lo que sí es cierto y lo queremos alertar a la comunidad internacional y también al gobierno entrante de Colombia, es que lo más seguro es que el régimen de Maduro traiga funcionarios de la inteligencia, tanto del DGCIN como del SEBIN, con credencial diplomática para hacer labores de inteligencia en territorio colombiano. Y sin duda alguna, eso puede traer como consecuencia que algún miembro de la resistencia democrática pueda ser incluso secuestrado y extraído de territorio colombiano por estos grupos. Ya ha habido casos, recordemos que el año pasado en la zona fronteriza secuestraron a un coronel que hoy se encuentra injustamente detenido en las mazmorras del DGCIN en Venezuela y que fue secuestrado por agentes de la inteligencia venezolana. Así que eso es un alerta que nosotros estaremos muy pendientes y a medida que nos vayamos enterando este tipo de cosas, por supuesto haremos las alertas precisas, tanto públicas como de manera privada al gobierno del presidente electo, Gustavo Petro. Eduardo, muchísimas gracias. Pues esa es la información que nosotros tenemos a esta hora aquí desde el norte del hospital. Kenneth Torres, Blue Radio.